Hoy tuvimos la oportunidad, y abro así directamente desde la perspectiva bonaerense, de estar presentes en un acto de denuncia, así llamémoslo, del concejal Daniel Ivoscus, Honestidad y Trabajo, y en la que reclama, junto a otros concejales que también lo respaldaron, la razón del por qué está totalmente suspendida las sesiones del Consejo Deliberante. Y dicho esto, escuchémoslo por favor, porque es una denuncia en la que después surgieron las preguntas de los periodistas, que éramos muchos, como que parecería ser que el periodismo podría ser la única manera que esto se pudiera arreglar. Ahí gí la nota. Rubén Crisi, ¿en qué influye el decreto a que no haya sesiones en el Consejo Deliberante? La denuncia penal, concretamente, va sobre el decreto, que es un decreto que viola las leyes vigentes y actúa sobre el artículo 248 de abuso de autoridad. Después hay decisiones personales y directivas formales o informales que pueden brindar sobre determinados actores. Basta ir al archivo periodístico y verán declaraciones de determinados concejales por qué vienen o no vienen. Nosotros no somos quién para decir por qué vienen o no vienen. Nuestra denuncia penal, en concreto, es por el decreto firmado el día 2 de agosto, avasallando el Poder Legislativo y sobrepasando el Poder Judicial. Daniel, ¿qué era si no es este tipo de denuncia? ¿Enja que mate esto? No, no. Lo que nosotros, y es interesante ver los archivos que veníamos diciendo en cada una de las sesiones. Recuerden que yo estoy hablando de pedidos de informes sobre cosas trascendentales para San Martín. Basura, prender fuego patrulleros, el asesinato de un policía en una comisaría de cristales. Estamos hablando de temas de una gravedad institucional donde somos ignorados. No se responden. Ni siquiera se responden mal o mintiendo. Directamente se cajonean. Cuando hay plazos legales de 60 días para responder. Lo hemos denunciado y gran cantidad de mis compañeros en las sesiones han hablado de que se ha convertido el Consejo Deliberante en una escribanía. Que lo que sale y tiene orden del Ejecutivo se hace y lo que no, no se hace. Que no nos responden pedidos de informes y quiero ir a cosas sensibles y trascendentales. Hoy, yo te decía, jeje mate, y la justicia, observa esto porque a vos y a todos los concejales, lo único que les queda es hacer este tipo de denuncias para difundirlo. Porque si no, esto queda obsoleto. Sí, nosotros creemos que la justicia va a actuar. Damos, si somos respetuosos de las instituciones del Estado. Y por eso hemos presentado una denuncia penal, porque tenemos plena confianza en la justicia. Una justicia que aparentemente está lenta también, porque los tiempos pasan y lo social no se mueve. Bueno, yo creo que, vuelvo a decirte, debo respetar a los poderes del Estado, respetar sus tiempos y saber que van a actuar en consecuencia en base a esta situación que nos toca vivir, que no es la que nos gusta, pues la gente nos ha votado para solucionar los problemas de los vecinos. Y eso no es lo que está pasando en San Martín. Pero esa misma gente está esperando y no pasa nada. Exactamente. ¡Gracias!